Mi primer día de rodaje grabamos Zunayt. Cuando está al principio de toda la historia está en una banda que se llama Sold Out. Y nada, estuvo increíble porque todas teníamos una muy buena onda. Todos estábamos muy emocionados y también muy nerviosos porque era el primer día que empezaba todo. Hicimos tomas increíbles. A mí me parece igual todo, wow, estoy en un sueño increíble. Más que nerviosa estaba muy emocionada. Con todos estábamos contando nuestra primera experiencia de cómo había sido, no sé qué. Y estábamos ahí todos muy divertidos en un parquecito que hay enfrente de la casa, tomando unas fotos. Y de ahí quedaron las fotos que están en el locker de Mía. De hecho, si ven en el cuarto de Mía están las fotos que tomamos ese día en el rodaje. Hola, ¿querés cantar todas las canciones de Go? Bueno, entonces estás en el lugar correcto. Aquí tenéis todas las canciones del show con música y con letra para que te puedas sentir parte del Saint Mary. Y de Go, así que suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!